Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, y vamos C, en shift, y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cancelar la ulti del homen aquí en Valorant, ¿vale? Homen, ven C. Vamos a suponer aquí que quiero tener que comportarme aquí dentro de A, ¿vale? Y hay alguien aquí dentro, a ver, le doy a la X y se cancela, ¿vale? Para cancelar la ulti, le das a la X y la puedes cancelar, ¿ok? Entonces, bueno chavales, este fue el tutorial, si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un like, un saludo a todos, chao chao, y nos vemos en el próximo videotutorial.